Nunca tuve un respaldo, lo mío estaba mal, me sentía que estaba loco, loco, supiera lo que me estaba pasando. No, 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 no. No, 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 no. Ahora veo que hay otra persona que también le está pasando lo mismo y no estoy solo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.